Hola amigos de Foodrock, bienvenidos a una edición más de este programa que preparamos a ustedes en sociedad con Ava Media y Foodrock Producciones. Hoy nos encontramos con una leyenda del fútbol de Honduras, de Honduras, ex capitán de Honduras en una copa del mundo, Sudáfrica 2010. Leyenda en Motagua, en MLS, dejó el legado donde jugó, ¿para qué más? Amado Guevara, no te digo bienvenido a Foodrock porque en esta ocasión nos estás recibiendo vos. Entonces gracias por recibir a Foodrock, ¿cómo estás? Bien, contento. Primero dale gracias a Dios por este tiempo, a ustedes por compartir este tiempo y hablar de algo que nos gusta, que es fútbol y algo de mi trayectoria y lo que Dios ha hecho en mi vida. La verdad que es una bendición el poder compartir y que ustedes estén aquí en casa hoy. Mi primera pregunta, yo veo a Doña Flor con un carácter así bien jodido, vamos a decir, bien fuerte. ¿Qué te dijo cuando le dijiste mamá yo voy a ser futbolista? Bueno, yo vengo de una familia futbolera, mi mamá de toda la vida le ha gustado el fútbol, los hermanos de ella, mis tíos, Ovidio jugó en Motagua, jugó en varios equipos de segunda división como Atlético Indio, mi otro tío también jugó en primera división, Motagua. Entonces yo vengo de una familia futbolera y quizá ella sabía que a mí me gustaba el fútbol porque siempre lo jugaba con mis hermanos ahí en la colonia y con los amigos del barrio. Lo que quizá nunca imaginó fue hasta donde pude llegar, hasta donde Dios me llevó y ella pues disfruta, a veces toca pelear cuando me toca defenderme, pero gracias a Dios pues el apoyo siempre lo he tenido. ¿Cuándo decidiste voy a ser futbolista? Es que mi historia es un poquito diferente, quizá la de los demás compañeros o ex compañeros, porque yo de pequeño nunca jugué federado, no estuve en ningún equipo, como muchos manejan que me formé en las inferiores de X o Y equipo. ¿Es falso eso entonces? Sí, nunca estuve en ningún equipo menores, es más, cuando yo integro la primera selección, yo en el colegio y en mi secundaria jugaba básquetbol, afuera jugaba fútbol pero adentro del colegio jugaba básquetbol, que es el segundo deporte que practiqué y me gusta pues. Entonces, a mí me invitan, a mí me invitan a un centro piloto de aquí de Bucigalpa, no el entrenador sino que mi mejor amigo, que él sí jugaba y él era federado y ahí empieza mi historia, una invitación y ya después la carrera creo que ustedes y todos la sabemos. ¿Cuál fue tu primer fichaje oficial? Bueno, se fue el que Motagua, porque Motagua fue el que me dio mi primer contrato formal, fue el que compró mi pase y ahí bueno, definitivamente hice en Honduras por lo menos la mayor parte de mi carrera. Mira, Jocón, Fallito, Limber y Noel nos contaron cuál fue tu primer sueldo, cuál fue tu primer sueldo. Bueno, mi primer sueldo fue cuando estuve en Olimpia, en ese momento de copa que me invitaron a ser parte de ellos y mi primer sueldo fue, creo que eran como 500 lempiras, para mí era una fortuna. ¡Guau! Sí, yo creo que eso fue, pero la verdad que inclusive cuando recibí mi primer sueldo, creo que fueron como dos sueldos que recibí de 500 lempiras, pero era algo, imagínese, con 16 años, 15 años creo que tenía ahí, era una fortuna, no había ni qué hacer con tanto, decía yo. ¿Qué hiciste con esos mil lempiras de tu primer sueldo? Bueno, de eso le di una parte a mi abuela, que yo tenía esa costumbre de compartir lo poco que podía con ella y lo demás la verdad que creo que en cosas mías, en invitar a mis amigos, quizás fuimos al cine o a comer, no sé, pero me imagino que la otra parte la pude disfrutar con mis cercanos. ¿Qué significa Motagua para Amado Guevara? Bueno, yo Motagua siempre lo he dicho, que es como mi primer novia, es algo que no se olvida, algo que ya queda ahí, es un sentimiento grande, es un sentimiento que yo sé que todo el mundo lo sabe, lo que Motagua significa para mí, es muy respetuoso y le agradezco a Dios por el tiempo que pude estar defendiendo esa camisa. Ahorita me voy a saltar varias cosas, pero es que tengo que hacerte esta pregunta ahorita. Olimpia no tiene entrenador, si llaman a Amado Guevara para hacerse cargo del equipo, ¿qué diría? Bueno, ya me han hecho esta pregunta y muy respetuosamente siempre lo he dicho, primero yo le tengo un respeto grande a la afición motagüense, especialmente a la Revo, que es la que siempre, que es la barra oficial del equipo y es la que siempre ha mostrado ese cariño, ese respeto, esa admiración. Entonces sería como fallarles a ellos, y segundo también al aficionado olimpista, por respeto mucho, porque sé que ellos saben lo que significa yo para Motagua, lo que significó para el equipo y tener a una de sus figuras importantes. Ahí no sé si sería tampoco correcto, entonces quizá por respeto a ambos no lo haría, aparte que es una cuestión de que no, yo creo que ahí uno se quita, inclusive hasta lo profesional, por todo respeto. Y yo, mi respuesta sería esa, ¿no? Olimpia puede tener grandes entrenadores y los ha tenido y no necesariamente necesite de lobos, ¿no? Lobo, ¿por qué te dicen lobo? Bueno, eso me lo, según lo que me cuentan, fue Don Diógenes Cruz, no sé si ustedes escucharon de él. Sí, claro. Un periodista, me acuerdo que fue para el premundial sub-20, cuando clasificamos al mundial de Qatar. 95. Correcto. Nosotros estábamos en la eliminatoria y nosotros íbamos al juego contra El Salvador y nosotros necesitábamos ganar. Nosotros jugábamos Salvador y nos jugábamos el pase del mundial contra Canadá, el siguiente juego. Y esa noche, pues, son de esas noches que a mí en lo personal quedaron muy marcadas y fueron de esas noches especiales. Ganamos 4 a 1, metí dos goles, una asistencia. Entonces, según lo que me cuentan, que él era luna llena. Entonces, y por ahí va, dice, bueno, entonces yo creo que los ojos también, él me decía, el color de mis ojos, lo que me cuentan. Entonces, él me bautizó con el lobo. Nunca le pude preguntar. La verdad que me quedé con esa, con ese interrogante. Pero según lo que me cuentan sus colegas, los que trabajaban con él, que esa noche se origina el sobrenombre del lobo. Y mucha gente me identifica con el lobo. Mire la camiseta que decía AG-20, cuando te dimos la camiseta de Honduras. Sí. Y que tiene un lobito. Ya te identificabas con eso. Bueno, ese diseño me lo hizo mi hermano, ¿no? Mi hermano le gusta eso y me diseñó. Y hoy uso muchas de esas camisas. Mucha gente me pregunta, ¿qué hago con ellas? Las regalo. Dependiendo, encuentro la gente que me las pide, se las regalo para que lleve un recuerdo. Pero sí me gustó, ¿no? Lo del AG-20, el lobo y la pelota de fútbol. Entonces, ya va, ya es marca registrada definitivamente. Tu primer llamado a la selección mayor. ¿Recordás qué estabas haciendo y qué sentiste? Sí, claro. Bueno, mucha gente me dice que es cómodo para acordarme de todo eso. Pero lo recuerdo, imagínate, el momento, uno de los momentos más importantes. No solo en mi vida profesional, sino que en mi vida personal. Fue un 5 de mayo. Yo cumplo el 2 de mayo. Nosotros estamos concentrados con la selección sub-20. Y me acuerdo que había una cuadrangular en Miami. Y resulta que hay dos o tres jugadores que por visado no pudieron ir. Entonces, nos llevan a dos de la selección sub-20 a ese torneo como para completar el roster de la selección. Y llegué ese mismo día, jugamos con El Salvador, estuve en el banco. Perdimos 2 a 1. Y dos días después, ya íbamos contra Perú. Y el día siguiente del partido, que perdemos 2 a 1, me dicen que me llaman el equipo titular y no hallaban ni cómo reaccionar. Entonces, o sea, se me cruzaron tantas cosas y me acuerdo que, como anécdota, al utilero, cuando yo ya sabía que iba a jugar el día siguiente, me acuerdo que me fui y le dije que si me podía dar el uniforme, que ya quería sentirlo. Y él me decía que no porque lo podía manchar o cualquier cosa y después ya se imagina el problema que se metía. Pero al final accedió porque muy buenos amigos. ¿Durmió con el uniforme puesto? Exacto. No, y es cierto, es cierto. Dormí con el uniforme puesto, me levanté, lo doblé, se lo entregué. Pero desde esa noche empecé a ir a los juegos, ganamos 2 a 1 a Perú, jugué los 90 minutos y 5 de mayo del 95 fue mi debut con la selección magia. Ganaste medalla de plata en Winnipeg. Luego ganaste tercer lugar con Honduras en Copa América. De hecho, fuiste el mejor jugador de ese torneo. Hay que hacerle así, mira, cuando se habla de Lobo Guevara, por favor. Que no hay 2, no hay 2. Luego, mejor jugador de MLS. Y luego, ya por decir algo, el premio mayor, la clasificación de Honduras a Sudáfrica 2010. En esos 4 momentos, ¿cuál es tu favorito? Y si no hay ninguno, ¿por qué desde esos 4 momentos, qué tienen de especial? Mira, yo en mi carrera futbolística, así como la mencionas, yo la clasifico en 3 etapas. Mi graduación, los títulos como Taua, mi maestría Copa América y mi doctorado mundial. Hablando futbolísticamente, yo siempre lo he clasificado así porque cada una de las etapas son muy importantes. Cada título que celebré con el equipo, marcaron unas metas que siempre soñé. Lo de la Copa América, que quizá algo que no estaba en el libreto, se dio y ya todos sabemos la historia. No solo individualmente, sino que para Honduras, que hoy por hoy es el resultado más importante que tiene a nivel de selección. Tercer lugar de la Copa América y cómo se dio eso. Y lo del mundial, que definitivamente yo se lo pongo como el doctorado porque fue la culminación de tantos años, tantos sacrificios, tanto esfuerzo, tantos intentos y me acuerdo de ese partido de Chile, que ya estamos en el mundial y todo. Cuando salgo, ya cantamos el bimbo y todo. O sea, fue algo que quizá fue inclusive hasta mejor de lo que soy. Entonces, cada una de mis etapas la vivido así y la verdad que le agradezco a Dios que cada una de ellas se pudieron cumplir. ¿Qué siente un jugador? Tengo que ir antes del mundial. Suazo centra, Pavón cabecea, hacen el 1-0 en el Cuscatlán, pero Estados Unidos perdía en Estados Unidos. ¿Qué sucede cuando ustedes se dan cuenta que Bornstein empata y que nos pone en la Copa del Mundo? ¿Quién te informó? ¿Qué te dijo? ¿Qué sentiste en ese momento? Mira, nosotros, ese día antes del juego contra El Salvador, nosotros allí en la selección tenemos una dinámica que el día del partido, el profe, el preparador físico nos hacía una activación en el hotel. Después nosotros como grupo nos quedábamos ultimando detalles, cada quien hablaba, cada quien si había algo que sentíamos que nos había quedado o reforzar algo, recorriamos muchachos que trabajamos eso. Entonces nosotros siempre nos reuníamos y todo el plantel hablaba, pero solo jugadores. Y ahí nosotros pactamos, ¿no? De que, como fuera el marcador en Estados Unidos, que no nos dijera. Porque si iba ganando Estados Unidos nos podíamos desconcentrar, se iba perdiendo de igual manera. Queríamos estar enfocados en el juego. Entonces se habló de eso. Inclusive el primer tiempo, ¿no? Que ya Costa Rica iba ganando 2-0. Nosotros no nos dimos cuenta cómo iban, porque nosotros decidimos no saber. Y me acuerdo que, bueno, nosotros terminamos y el primero que se me acerque es Costa y me dice Carlos. Porque yo lo que veo viendo es que nosotros ganamos y todo, pero no veo reacción. Entonces uno supone que allá no pasó nada favorable. Entonces yo le pregunto cómo quedaron allá en Estados Unidos. 2-1, ganó Costa Rica, me dice. Entonces en ese ratito, no te voy a mentir, hubo tristeza, hubo... Pero al mismo tiempo nosotros, a mí como capitán y uno de los líderes de esa selección, ya teníamos que ver más adelante, porque nos faltaba el repechaje. Entonces dentro de la tristeza, pues, hubo ese momento de tristeza, pero al mismo tiempo reaccioné y digo, bueno, hay que pensar ya en lo que viene. Ni modo. Entonces me empecé a reunir al grupo así, los que podía acercar, para ya empezar a hablar de que le diera un vuelto a esa página y para adentro cambiarnos y listo. Y se dan unos minutos ahí y empezamos, yo empiezo a ver a la gente celebrar, pero no sabía tampoco y la gente nos decía que Estados Unidos había empatado, que Estados Unidos había empatado, entonces, pero yo muy cauteloso así, no quería celebrar, no me quería emocionar. Hasta que un amigo que vive en Miami y él entra del camerino, del camerino, del túnel ese del Cuscatlán, y nos dice que la familia de él, que vivía en Miami, le había informado que Estados Unidos había empatado. Al ratito pasa el profe Velasco, el preparador físico. Entonces yo ya, aún así, no celebraba, entonces me acuerdo que los primeros dos que me abrazaron fueron Costly y Boniek. Entonces, Capi, que lo logramos, celebre. Se me pone un poquito la piel, se me eriza a recordar ese momento, ¿no? Entonces, celebre que lo logramos, entonces yo todavía ahí no... Sí, entonces yo los abrazaba, pero nada, entonces hasta que él vino y me abrazó también, entonces ya el abrazo con Carlos y todo, y ya ver la gente y ya después, no sé, es un momento inolvidable que son irrepetibles, la verdad, la verdad que fue algo... Hoy lo recuerdo que son 12 años, ¿no? Y me parece que fue obvio, fue ayer, emocionante, la verdad. Te voy a decir un nombre, Reynaldo Rueda Rivera. ¿Qué significa para Amado de Ojalá? Bien, el maestro, la verdad que él es un ejemplo a seguir para él. Yo mantengo comunicación con él, la verdad que en la etapa con el profe me ayudó no solo en lo futbolístico, no solo en lo profesional, sino que como persona, todo lo que nos mostraba, todo lo que nos enseñaba. Y yo hoy, pues, en esta nueva etapa como entrenador, es uno de los mentores, ¿no?, de los que me apoyan. A veces, como dice él, me gustan ese tipo de preguntas, porque yo siento que a veces son preguntas tan bobas, ¿no? Perdón, no sé si están, pero tan bobas que yo digo, ojalá que el profe no se moleste, pero a veces él me dice, esas son las preguntas que usted necesita, me dice. Esas preguntas, entonces, él siempre está, él siempre está ahí. Y la verdad que, aparte de un respeto de pupilo a jefe, pues, hay un respeto de amigos y, bueno, ahora de colegas, como me dice él a veces. Claro. Entonces, la verdad que el profe siempre va a ver mi agradecimiento, como le digo, mi respeto y mi admiración hacia él. Y cuando estabas en el Honduras-Chile, en el túnel, ya para saltar en, espérate, no me digas cómo se llamaba la ciudad, Nelskrieg. Correcto. Que tenía unas jirafas en el estadio. Sí, correcto. ¿Qué sentías ya cuando sabías que ibas a jugar un partido de Copa del Mundo? Bueno, había la emoción, ¿no? Pero, para serte sincero, mi momento, mi momento, cuando yo levanté mis ojos y le di gracias a Dios con el pitazo inicial. Ahí yo solo levanté mis manos y le di gracias a Dios, misión cumplida y se me hizo realidad. Y a lo demás, pues, definitivamente, que era disfrutarlo. Y gracias a Dios, pues, quizás nosotros hayamos querido otros resultados, definitivamente que todos los queríamos, pero lo que se vivió ahí y volver a ver a Honduras, en una Copa del Mundo, en un lugar ubicado en la élite del fútbol, ya para nosotros ese era un triunfo grande. Y créanme que después de tanto tiempo, después de tanto intento, después de 28 años, imagina la cantidad de jugadores, de jugadores, como les digo yo, que intentaron eso, volver a llevar a nuestro país a un mundial y no lo lograron. Y jugadores de mucha calidad. Y ya nosotros hablar de ellos sería de más, ¿no? Porque ya lo sabemos. Y saber que nosotros, ese grupo, éramos los que Dios había puesto ahí, fue una satisfacción grande. Y créanme que nosotros lo disfrutamos, hasta donde pudimos, lo disfrutamos, siempre sabiendo que los resultados pudimos haber sacado mejores cosas. Ok. Vamos a regresarnos en el tiempo, porque hay un brother, no sé cómo se llama, que escribió en redes sociales que cuando estabas en Toros Neza, el profe Ramón Maradiaga te había llamado para ir a jugar la Copa América. Y que no había pasaje. Y que el tipo te dijo, hey, yo soy hondureño, te voy a ayudar a que llegues a Honduras. ¿Es cierta esa historia? ¿Cómo sucedió? Él era, él, 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 él trabajaba ahí en la aerolínea. Ok. En el counter, ahí en México. Sí, a mí el profe me llama en la noche y me dice, mira, me dice, fíjate que nos invitaron a la Copa América y, y venite. O sea, ¿cómo es el profe? Le digo, sí, le digo, o sea, así de la noche a la mañana. Entonces, pero me acuerdo que esa noche me dijo él, la primera noche me dice él y después me vuelve a llamar y me dice, no, parece que Argentina va a ir y como que ya no. Entonces, en ese, me quedo quieto. El siguiente día lo mismo, entonces ya hice, ya en la mañana, digo, mire, profe, yo voy a ir a la aerolínea, usted sabe que conseguir pasajes aquí de México a Honduras, Salvador, Honduras, solo hay un vuelo. Entonces, voy a ir y si hay, pues arranco. Y si no, viajo de aquí para, para Colombia de un solo. Pero intenta venir, entonces, la mañana llegué, el vuelo salía como a las 7, 7 y 10 de la mañana. Y digo, bueno, señor, dije yo, si es tu voluntario, voy a ir, si no, entonces, otra opción se va a presentar. Y llego al counter y cuando me, lo primero que me dice, hola, Mau, ¿cómo estás? Entonces, él me saludó. ¿Y este brother quién es? Sí, no, no, él se me presentó. Yo soy hondureño también. Bueno, dije, este no me tiene que subir, sigo hacia este avión. Y le voy a explicar, entonces, y cuénteme, va para Honduras, sí, le digo, pero hay que hay un problema. Entonces, no tengo pasaje. No le creo y este vuelo va lleno. Me dice, pero, mira, tienes que subirme en ese avión, le digo, porque mira que el prof me convocó, vamos para la Copa América y yo tengo que viajar con la selección. Así que yo no sé cómo vamos a hacer. No, yo no sé cómo vamos, pues lo subo. Y ahí es donde... ¿A saber a qué viejito sacrifica? Y nada es eso, que me manda en primera. Me manda en primera. No solo me subió, sino que me manda en primera. Y yo así pensé, a saber a qué pasajero habrá sacado aquí el amigo para subirme en este avión. Pero gracias a Dios logré llegar y me acuerdo que cuando llegó al aeropuerto, ese vuelo llegaba como a las 9 y media aquí al aeropuerto. Y ya estaban todo el mundo ahí esperando que ya solo para hacer chequeo migratorio, que llegara el avión militar en el que viajamos para Colombia. O sea que no me dio chance de ni llegar a mi casa a saludar. Mi mamá y mi familia llegaron al aeropuerto y ahí emprendimos vuelo para Colombia. Hay una foto que creo que subió el Inver Pérez, que iba en un avión militar sentado como en una butaca. Sí, correcto. No tenían cinturones ni nada. No tenía, no, yo creo que sí tenía, no me acuerdo, pero sí, nosotros íbamos parte del grupo aquí, nosotros aquí todo el equipaje... ¿En medio? En medio, sí, como militares. Como militares, correcto. Porque como me imaginó que no les quedó chance de preparar nada, entonces como última hora invitado, entonces lo que les quedó a ellos fue eso, ¿no? Y nos tocó ir así, y arriba un frío. Entonces le digo al utilero, no sabes dónde van los abrigos o algo, sacarlos porque aquí no gastamos el frío. Pero fue algo espectacular, ¿no? Y que hasta eso se disfruta. La verdad que se disfrutó bastante, ¿no? Esas como anécdotas quedan ahí también. La Copa América, vos lo dijiste, es el torneo más importante a nivel adulto de Honduras. Es un resultado, sí. Es un tercer lugar, independientemente de los mundiales, porque vos decís, ok, fuimos a un mundial, pero ya se sabe que las selecciones que llegan a los mundiales tienen un nivel muy superior al nuestro. Y la Copa América te tocaba Uruguay, Bolivia. ¿Quién era el otro? Costa Rica. Costa Rica. O sea, era un grupo dificilísimo. Se logra avanzar. Se vence a Uruguay dos veces. Dos veces, claro. Y se consigue el tercer lugar en Copa América. Y se le ganó a Brasil. Se le ganó a Brasil también. Ey, tengo la camiseta. Él la vio en el estadio. Ahí está el TikTok. Ahí está. Ahí está la camiseta, sí, muy bien. Sigo pensando si la cambio. Tengo buenas manos, pero si la quiere cambiar, yo aquí estoy. Ese es un tesoro para mí también, claro. Definitivamente. Amado, ya pasó toda tu carrera futbolística. Sos director técnico. Hay una pregunta, que espero no la tomes a mal, por el tipo de comentarios que hace la gente, de tu paso por Puerto Rico. Pero en mi defensa, y antes de que vos des tu respuesta, brother, yo creo que si hacemos una recogida aquí de nuestros hijos, el staff de Fudrock, versus Puerto Rico, le ganamos, hermano. Entonces creo que esas dificultades, quiero que las aclarees, las dejes, expongas tus puntos, porque no es lo mismo decir, ok, Amado es director técnico de Costa Rica, a decir, por ejemplo, Amado es director técnico de Honduras, o de México, o de otra selección que ya tiene cierto recorrido futbolístico. Sí, claro. Yo creo que la gente que está en el mundo futbolístico sabe, ¿no? De que Puerto Rico, su cultura no es para el fútbol. Y si yo llego ahí, primero, a mí en lo personal me dejó muchas enseñanzas, me sirvió para muchas cosas, porque como hablaba con un directivo, ¿no? Que cada vez que podíamos le comentaba de esto, de esto, de esto, de cómo fue todo eso, y me dice, mira, de todo eso que vos me estás diciendo, lo que yo me quedo, me dice él, es que vos aprendiste, vas a aprender a lidiar con él. No hay, porque como ahí no había nada, ahí acababa de pasar el huracán María, no había ni canchas. ¿Estaba inundado todo? No todo había inundado, pero había muchas infraestructuras que por los seguros, tú sabes, que en Estados Unidos, Puerto Rico es Estados Unidos, entonces mientras las aseguradoras no autoricen utilizar cierta instalación, no se puede. Entonces, por ejemplo, el estadio. Imagínate que nosotros el estadio no lo podíamos utilizar para los partidos, solo para los partidos y dos entrenamientos antes de cada juego. Entonces, era una cancha que también para nosotros era nueva. Ahí no hay liga de fútbol, donde escoger jugadores. Entonces... ¿Y cómo hacías para hacer el trap? Mira, nosotros cuando llegamos, primero la llegada se da por el... Yo tuve un compañero en Toronto, que era el defensa central, Marco Vélez. Entonces, él me llama y me dice, como un hermano para mí, y me llama y me dice que en realidad quien me querían de las elecciones era él. Entonces, pero él me dice, yo no tengo esa todavía madurez de experiencia porque no venías a ayudarme. Me terminas de preparar, aprendo cosas de vos y después... Yo mismo si continúo, o si tú quieres continuar, continúo, y si no, pues... Entonces, por ahí se inicia la invitación. Entonces, cuando llegamos allá, llamo al profe Bertani, que había estado conmigo aquí en Notagua, fue de la selección, en Guatemala, dirigió también. En ese momento él estaba en Europa, acababa de terminar con Boa Vista. Y le digo, mire maestro, no se quiere venir a aventurar aquí, le digo, iríamos a ver si podemos desarrollar un poco el fútbol acá. Y ahí empezamos. Para sorprender nosotros, cuando llegamos, la primera sorpresa es que no hay liga. Entonces, ¿de dónde sacamos jugadores? Entonces, empezamos a ver academia. Porque el fútbol sí es cierto, les gusta, están en desarrollo. Entonces, le digo, busquemos academias y agarremos una base de jóvenes. Entonces, por ahí empezamos. La metodología de trabajo, por ejemplo, los microciclos, yo los hacía empezar a trabajar como equipo, de lunes a viernes, toda la semana. Para adelantar, para meter la información, para prepararlo físicamente. Mira, nosotros, la primera anécdota que tenemos ahí, cuando convocamos, hacemos la convocatoria. Marco me ayuda, pues mi asistente, porque él conoce más o menos. Invitamos un par de Estados Unidos. Se vinieron tres de una universidad, de Boricua, que estaban en universidad, en Estados Unidos. Y al final armamos una primera convocatoria. Y cuando se convoca, llegamos al entreno, no había ni uniforme. Entonces, de repente, ¿y esto qué pasó aquí? Entonces, el profe Bertani me quedaba viendo. Yo me acuerdo que ese día, nosotros terminamos el entreno, nos fuimos para el hotel, y no hablamos nada. Nada. cuando llegamos al parqueo, le digo, mire maestro, yo tengo un compromiso aquí, con Marco, con la gente aquí. Usted no. Si usted quiere arrancar, no hay problema, yo por lo menos un año, me tengo que quedar aquí. Y me dice, vos ya me conoces, y solo no te dejo. Bueno, ¿estás seguro? Sí. Bueno, vamos, arrancamos. De ahí empezamos a mover cosas, amigos ahí, empezamos a conocer, inclusive el mismo alcalde, de ahí de San Juan, nos llenó un par de uniformes, para ir dándole forma. Entonces, así empezamos las primeras semanas, y empezaron a entrenar ellos, y primero, condicionamiento físico. Nos empezamos a acomodar, nos empezamos a bajar de peso, otros, siempre pesa un poquito, para ganar fuerza, potencia, y ahí nos fuimos. Entonces, otro inconveniente que empezamos a tener es, que como la mayoría de las academias estudiaban, y otros trabajaban, cuando hacía convocatoria, de repente yo esta semana decía, voy a convocar 25, y convocaba 25. Entonces, ya el domingo en la noche, profesor, como me decía el profesor, ya esta semana no voy a poder ir, y me dice, porque no me dieron permiso en el trabajo. Entonces, de repente eran 8 o 9, que no me llegaban, entonces ya teníamos que acomodar 14, 15, pero trabajábamos. Entonces, porque el tiempo ya no había tampoco, nosotros me acuerdo que llegamos en agosto, y ya en septiembre, perdón, en julio, y en septiembre ya teníamos el primer juego de Copa de Naciones, ahí en Sankitts, entonces, preparar la selección dos meses, ¿y de dónde? Entonces, era complicado, pero trabajamos, y así fuimos formando, nos fuimos ese primer juego a Sankitts, que Sankitts, bueno, ya tiene mucho más mundo futbolístico y todo, y... Incluso creo que se jugó una eliminatoria de Honduras contra ellos. Sí, yo creo que sí, creo que nos tocó Sankitts, hubo Copa de Naciones, perdón, Copa de Oro, creo que también nos tocó con ellos, entonces, nos vamos para Sankitts, ahí les hago la primera concentración, les digo, nos fuimos para República Dominicana, buscando fogueos, ¿me entiendes? sin fogueos y nada, entonces, ahí está la liga, el presidente de la Federación de Puerto Rico me dice, váyanse para Dominicana, nos consigue, ahí hicimos dos colectivos contra el campeón y su campeón de Dominicana, en esa semana del juego, que en realidad fueron nuestros dos únicos partidos de preparación, fue duro eso, pero al final llegamos, en la primera concentración, ellos no sabían que era una concentración, y ellos pensaban, que la comida, que la piscina, no, espérense, aquí no venimos de vacaciones, aquí se van a respetar horarios, y usted sabe, la cultura boricua, que ellos andan la fiesta, la alegría, y entonces, nos fuimos para Sankitts, del primer juego, y un buen juego que estaban haciendo ellos, pero, la misma inocencia de ellos, al minuto 93, nos meten un gol, y nos ganan, nos sacan el juego, 1 a 0, entonces, quedó esa sensación, pues, de que el equipo mostró, por lo menos, un orden táctico, bueno, si sabíamos que nos hacían falta, más fuerza adelante, que se tuvieron opciones, pero, no el volumen de ataque, que queríamos, y, y también, no, el promedio de edad, imagínense que nosotros teníamos, en ese primer juego, teníamos, 3 de 17 años, lateral, un volante derecho, y, y uno de los, de los delanteros, los dos centrales, uno tenía 21, y 20, o sea, era un equipo joven, si, la experiencia que teníamos, era Pito Ramos, tenía como 28, y el arquero, que jugaba, en la USL, en Estados Unidos, pero, en realidad, era un equipo, más o menos, que el promedio andaba, entre 21 y 22 años, joven, bastante joven, que la base de eso, fue el que yo llevé, al premundial sub 20, entonces, la verdad que, con Puerto Rico, fue una etapa muy bonita, ¿no?, interesante, a mí me sirvió, puse en práctica, hasta donde estaba, y ahí también, me di cuenta, que me faltaba, porque, definitivamente, faltaban cosas, por mejorar, y que la experiencia, me la va a ir dando, definitivamente, y el recorrido, en esto del mundo del fútbol, ¿dirigerías a Motagua? Sí, claro, claro, es un sueño, yo sé que, por ahora no, pues, estamos de acuerdo, primero, yo no puedo, he hablado, por los proyectos que tengo, familiares y personales, en Estados Unidos, a partir que, hay un cuerpo técnico, ustedes saben, con ellos fuimos compañeros, y hay que apoyar, yo como motagüense, por lo menos, si les digo, que vamos a apoyarlo, hasta el último día, que esté ahí, o el que llegue, y lo vamos a apoyar, como aficionado motagüense, la salida de Motagua, ¿querés una despedida, o ya es irrelevante? Ya no estoy para eso, yo creo que ya no aguanto, un partido, no, la verdad que yo creo que eso, eso fue algo, que se pudo haber dado antes, definitivamente, no, hablar de una despedida, ¿cuánto salió de Motagua? Hace siete, ocho años, ocho años, yo creo que ya no, ya no, ya no cabe eso, y como me dice mucho aficionado, así, así no salgo nunca, sí, yo ahí siempre, y lo importante es que a mí me queda eso, ¿no? El respeto, el cariño, y que la gente siempre me identifique con el equipo, yo creo que para mí eso vale más que un partido. ¿Cuándo estarás listo, Amado, para dirigir luego de tus proyectos familiares, y tus proyectos que tienes en Estados Unidos? Bueno, yo creo que en este primer semestre, ya culminamos todo eso, ya completamos lo que necesitamos, y yo creo que ya para mayo, siguiente torneo, donde Dios tenga la posibilidad de abrir las puertas, pues ya vamos a estar listos, ¿cómo fue eso de jugar con Beckham, contra Zidane, contra esos cracks del fútbol mundial? Una bendición, la verdad que, que eso son los privilegios, y las bendiciones que Dios y el fútbol nos da, Messi, imagínense, Cristiano, el fenómeno que para mí, en lo personal, y yo sé que muchos Messi, muchos cristianos, van a decir, está loco, pero para mí, él era, de lo por lo menos, de lo que yo pude enfrentar, muy especial, el mejor para mí, pero sin demeritar, porque estos dos monstruos, son monstruos también, y muchos de ellos, la verdad que, equipos importantes, toda la oportunidad de jugar con Barcelona, contra Madrid, Bayern, de Múnich, o sea, grandes equipos que, que fue una bendición, disfrutar y verlo después, y aprender de ellos, claro. Pero no era como Primi, como, hey, ya está el rey, ahí viene, ve, también viene Zidane, no. La foto tenía que estar, ¿no? Claro, pero, pero no, 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 yo creo que, todo eso fue evolucionando, me imagino que para ellos, fue una, una experiencia, única, y igual, nosotros quizá hicimos otras cosas, no como la que, la que hizo el profe, buscando al Reddit de España, pero, nosotros quizá tuvimos otras, otro tipo de experiencias, y, igual se disfruta. Ok, ya para finalizar, Amado, aquella cámara que decían que la había llevado, ¿qué pasó con eso? ¿La pagaron dos veces? ¿O qué pasó? Quedó inmortalizado esa frase, ¿no? Sí, me acuerdo desde el clásico físico, hace poco recordábamos eso, ¿no? De que, cómo se dio, y, y, son de las anécdotas que el fútbol nos deja, ¿no? yo, yo, yo por querer hacer un bien, por querer ayudar, por llegar de, de, de bueno, ¿de neutral? Sí, de neutral, me sacó de mis casillas, el camarógrafo, el cual, es muy, ahora somos amigos, no, bueno, siempre fuimos amigos, esos impases se dan, ¿no? y mucho respeto hacia él, y él en su nerviosismo, en su enojo, me, me dice mal, yo le contesto mal, y quedó, te la pago dos veces, entonces, yo creo que esas son de las anécdotas, y, y los momentos bonitos que quedan, que a nosotros, pues, no, no, nos quedan, en esto del fútbol, Jocón dice que él no agarró la cámara, que no sabe quién la agarró, al final nunca apareció, ¿no? Sí, al final, esa cámara, la verdad que no, no sé qué pasó, pero yo creo que sí se, se solucionó ese problema, porque si no, estarían cobrando las cosas, gracias Amado, muy, muy amable por, por tu tiempo, por recibirnos, en, en tu casa, bueno, en la casa de, de Yael, pero de verdad agradecemos el tiempo que nos ha brindado, antes, eh, quiero que nos firmes, claro, un balón, mira, estos son todos los invitados que ha tenido Food Rock haciendo penales, aquí hay un montón de amigos tuyos, sí, todos, sí, todos, ahí, ahí están prácticamente todos, entonces, es un recuerdo que queda para Tecate, un profe de Tecate, Fahito Gutiérrez, este es el flaco, este es el flaco, correcto, ahí está, esta firma, ya las conozco, la mayoría, Arnold Cruz, Arnold Cruz, Bekele, este es Bekele, este es Eduardo, Eduardo Vénez, por ahí, sí, aquí está, este es Eduardo, sí, la verdad que con todos ellos, con algunos no pude, el profe de Tecate, por ejemplo, pero sí, crecí mirando, la verdad que, que ellos, nosotros teníamos una buena escuela, sinceramente, que ellos aprendimos mucho, la verdad, entonces, también toca firmarla, donde, donde quiera, aquí, 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 vamos, a la par de Jocó, no, a la par de Jocó, no, mira, va a quedar inmortalizado, lo de la cámara, y la firma al lado, aquí, gracias Amado, y mira, Listo, Jersey Mania, Lucas, vení, Amado Junior, vengan, ven, Jersey Mania, no, agárrala, porque se están borrando las firmas, Jersey Mania, te hace, un regalo especial, que lo va a entregar Lucas, vaya hijo, entréguele la camiseta, salude Amado, ¿cómo estás campeón? Mucho gusto Lucas, un gusto, vení, 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 ese regalo, ese regalo es para tu hijo, como se dice hijo, ahora ábrelo y míralo, es la, es la camiseta, la misma que tuvimos en el estadio, la réplica Adidas, de Honduras en España 82, y mira, pero la personalizamos, mira, este es tuyo hijo, Kevara Junior, y el número 20, así que ya queda ahí, mi campeón, ahí está las banderas, correcto, a ti te gustan mucho las banderas, ¿cómo se dice hijo? Gracias, eso, ya puedes seguir jugando, vaya, siga jugando, tengas, mira campeón, y su alba, así que no Amado, gracias por tu tiempo, si querés darle un mensaje, a la afición hondureña, algo que me llamó la atención, el día del juego de leyendas, entre Olimpia y Motagua, es que la gente de Olimpia, se te acercaba, y te pedía firma, y te pedía fotos, y te decían capi, decían lobo, una foto, hicimos un tiktok, de hecho, ¿qué sentís recibir el cariño, independientemente del color de la camiseta, de un hondureño? La verdad que, primero le doy gracias a Dios, porque recibí el cariño, del aficionado, de la gente, y yo en lo personal, con mucho respeto, lo recibo, y agradezco, porque, como siempre lo he dicho, yo creo que ese es el resultado, del trabajo, independientemente, la camisa, la camisa, y ese es un mensaje lindo, ¿no? para nuestra afición, darnos cuenta que al final, nosotros somos unos, somos hondureños, y somos los mismos, ¿no? y siempre que existe ese respeto, hacia cada camisa, pues, está bien, si es parte, yo, vuelvo y reitero, agradecer todo ese cariño, y no solo al aficionado, de Olimpia, de España, de Maratón, bueno, Maratón, puede defender la camisa también, hay un motivo, pero, y de todos lados, donde vamos, siempre recibimos ese cariño, y de mi parte, pues, agradecimiento, y gracias a Dios por eso. Cuando le hiciste el gol a Motagua, cuando jugabas con Maratón, ¿qué pasó a él? Triste, triste, la verdad que, no lo niego, no, la verdad que, pero como profesional, me debía una camisa, y tenía que hacerlo, yo creo que, que si me preguntan, tú me lo preguntas, y lo digo, fue una noche triste, nunca, me imaginé, ni siquiera jugar contra Motagua, entonces, mucho menos, lo que pasó, y, pero, como profesional, respeto sobre todo, respeto al deporte, respeto al fútbol, que es algo que me apasiona, y, también es una anécdota que queda, la verdad, fíjate que, esa explicación que acabas de dar, hay un montón de gente que se queja, en redes sociales, de, si este jugador ya no está en ese equipo, y, y le hizo un gol, y no lo celebra, pero es lo que dice Amado, el corazón ahí se queda, es como Cristiano Ronaldo, cuando juega contra el Sporting, y le hace gol, él no celebra, y les pide perdón, porque ese sentimiento, es el que acaba de expresar el lobo, Amado, muchísimas gracias, por haber estado en Foodrock, por haber dado, dado esta entrevista exclusiva, y de verdad, agradecemos tu tiempo, Foodrock, tu casa, gracias a ustedes, Foodrock, y a todos, la verdad que, de igual manera, de mi parte, en lo que les pueda servir, siempre voy a estar a la orden, y aprovechar para desearles, mucho éxito a ustedes, y sus programas, y un abrazo a todos, los que nos acompañan, cuando volvas, y estés viendo el tobillo, vamos a ir a hacer penales, a Alex Elvir, ah ok, perfecto, eso si verdad, si no, vamos, si si, lastimosamente, bueno, ya saben como, si si, Lucía me mandó una foto, que tenés el tobillo así, inflamadísimo, y así tuve que cumplir el compromiso, el domingo, porque la causa, lo meritaba, y como nureño, y como padre, y como profesional, pues tenía que hacerlo, y hasta donde aguantamos, estuvimos, excelente, Amado, muchísimas gracias, ya lo vieron, listo, Amado Lobo Guevara, ex capitán de Honduras, leyenda de Motagua, MLS, y en todos los equipos que hubo, gracias por haber estado en Foodrock, muy amable, un abrazo, y en todos los los equipos que hubo, y como padre, La idea es si motive, la vamos,